Por ahí hay un viejo dicho, matar a un hombre te salvará de tener que tener paciencia. Y aquí estamos los profesionales que ponen esas palabras en total acción. ¿Tú y Cheyune no salieron este verano? Asesinar se volvió un negocio global. Y nos ganamos el respeto. Es que estaba en un viaje de negocios. Adentro de tu bolsa vi una pistola. Si no renuevo el contrato, podría dejar de trabajar. Ve con el presidente y solo dile la verdad. O tal vez querrá matarte. La forma más fácil de resolver un problema es deshacerse de él. ¿Por eso vas a matarme? ¿Lista? ¿Ya? Si nadie lo sabe, entonces no sucedió. Sí, bueno, ¿con quién hablo? Soy alguien que trabaja con tu madre. ¿Puedo hacerle una pregunta? Mi mamá, ¿cómo hace su trabajo? Tu madre es asombrosa. ¿Por qué? Contra el camino. ¡Puedo hacerle una pregunta! No, no, no... ¿ successful? No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! ¡Puedo hacerle una pregunta! Gracias.